Un grave accidente se presentó en Antioquia, un bus con personas de la tercera edad se volcó, tres personas fallecieron. Andrés Noreña tiene lo último. ¿Qué fue lo que pasó, Andrés? Vanessa, muy buenas tardes. Este accidente se registró en el punto La Milagrosa, en la autopista Medellín-Bogotá. Allí, al parecer, y de acuerdo a lo que han dicho las autoridades, una falla mecánica en los frenos de un automotor generó el volcamiento del mismo. Tres personas perdieron la vida, 22 más, adultos mayores, todos, resultaron lesionados. Todos ellos fueron trasladados a tres centros médicos aquí en el municipio de Río Negro, en el oriente de Antioquia. Una falla en los frenos del automotor habría sido la causa del accidente en el que murieron tres personas de la tercera edad y otras 22 resultaron heridas. El accidente se registró en la vía que comunica Medellín con Bogotá, a la altura del municipio de Cocorna, Antioquia. Según los reportes previos que se tienen, pero esto es confirmación de las autoridades de tránsito, una falla mecánica en el vehículo, pero eso está por confirmar. Las personas heridas fueron remitidas a tres centros asistenciales de Río Negro. Llegaron en condiciones estables, más o menos entre los 50 y los 70 años de edad. En la valoración inicial se descartaron lesiones potencialmente mortales y se documentaron fracturas de los miembros superiores, miembros inferiores. Los adultos mayores que se transportaban en el bus regresaban de un paseo en un balneario de la vereda La Milagrosa. Las autoridades investigan las causas del siniestro. Los 25 adultos mayores hacían parte de la Asociación Antioqueña de Diabéticos del Hospital Universitario San Vicente de Paula. Hay mucha consternación por la muerte de estos tres adultos mayores. Los otros 22 heridos, la gran mayoría fueron remitidos aquí a estos centros médicos y en las últimas horas recibieron cirugías en sus miembros, en sus extremidades. Información desde el municipio de Río Negro, Antioquia. Andrés Noreña, Noticias Caracol.